La decisión de los fiscales Gilberto Landaeta, Hernando Contreras y Yoraco Bausa durante el debate quedó plenamente esclarecido que el ciudadano fallecido fue el fiscal Anderson a través de un explosivo C4 colocado en el chasis de la camioneta y activado de forma electrónica mientras el funcionario transitaba la avenida Las Ciencias de los Chaguaramos. Además aseguraron que la persona que colocó el explosivo tuvo que practicar previamente lo que ratifica la tesis que señala que Rolando Guevara utilizó su vehículo para ensayar el cual es similar al del fiscal Anderson. Igualmente aseguraron que pequeños hechos aislados de la cotidianidad como el choque de Juan Bautista Guevara en Heliupol donde presuntamente estaba acompañado de otro ciudadano que merodeaba la camioneta de Anderson y llamadas entre los acusados antes y durante el hecho así como también la reunión de Maracaibo donde el testigo clave Giovanni Vásquez asegura que Rolando y Otoniel le presentaron un informe con la rutina de Anderson y el croquis ubicado en la oficina de Rolando indica la culpabilidad y responsabilidad de los Guevara. Ratificaron el fin terrorista del hecho e hicieron énfasis en que deben ser condenados por los delitos de homicidio calificado con alevosía mediante incendio, agavillamiento y adicional a estos dos para Juan Bautista Guevara se suman porte ilícito de armas de fuego y guerra. Por su parte de Aquelín Sandoval en representación de Rolando Guevara manifestó que a su juicio los testigos del Ministerio Público carecen de confiabilidad dado que sus declaraciones poseen incoherencias. Ratificó que la escena del crimen fue alterada por la cantidad de personalidades que se encontraban allí y destacó que el crimen no fue terrorismo sino sicariato ya que se cometió con fines económicos. Para este martes se espera que el Tribunal 20 de Juicio otorgue a los Guevara sentencia firme y definitiva.